Vaya. Más vale que vengas a ver esto. ¡Muy bien! ¿Es un Manet? Oh, no, no lo es. Es un Hobbes. Imitando a Manet. O como prefieren llamarlo los expertos, un Manet falsificado. Hobbes no es un restaurador. Es un falsificador de primera. Oh, esa debe de ser... ¿Tú? Hobbes es bueno. Estás muy... guapa. Y ese eres tú. Oh, vaya. Estás muy... ¿Violentado? Sí. ¿Esa es Lady Piermont? Sí. Está... Sí. En tu... Sí. Vaya. Así que todo el tiempo estuvimos posando para un falsificador. Falsificación. De lujo, ¿eh? Puedo añadirlo a mi acusación de asesinato. Hagamos como si no hubiese pasado, ¿vale? Hobbes había hecho un trabajo fantástico, pero esperaba que el cuadro no viera nunca la luz del día. Una vieja sábana salpicada de pintura. Pensé que un poco de iluminación vendría bien. La caja de fusibles zumbó ligeramente, pero no pasó nada. Supuse que el circuito de iluminación estaría estropeado. George, ten cuidado. Hobbes dijo que los circuitos serán viejos. Sí, creo que dejaré la luz apagada. No había ninguna Lady Piermont muerta de frío que apaciguar. Gracias, George. Ya estaba empezando a molestarme. El tocadiscos era una reliquia. La plataforma del ascensor tenía aros metálicos para asegurar la carga. Cerrada. Si Hobbes está en casa, estará tras esta puerta. ¿Qué haces? Todavía no estoy seguro. La plataforma del ascensor tenía aros metálicos para asegurar la carga. Cerrada. Deja, el tocadiscos para asegurar. ¿Niko? ¿Sí? ¿Alguna idea? Algo no encaja. ¿Por qué se dejaría la música puesta? Seguro que Hop se durmió con la borrachera. Tenemos que subir y comprobarlo. ¡Suscríbete al canal! Habían soldado una tira de metal al marco de la puerta, expresamente para evitar que alguien forzara la puerta. Algo me decía que la cadena me sería útil. ¿Qué haces? Eso servirá. ¿Y ahoga qué? A ver qué tiene escondido Hopps aquí arriba. Así que este es el escondrijo de Hopps. No es precisamente la suite del ático, ¿eh? ¡Niko! ¿Qué pasa? El contestador de Hopps tiene mensajes. Vamos a escucharlos. Tiene dos mensajes. Primer mensaje. Hopps, soy Miloski. Estoy en el aeropuerto. Tengo que darle prisa. Mi vuelo sale pronto y... Última llamada para los pasajeros del vuelo B-A-470 con destino Barcelona. Es una pena que quiera romper nuestro acuerdo. Era lucrativo para los dos. Pero si eres tu deseo, lo respeto. Enviaré a un hombre para que se encargue de los clavos sueltos. Cuéntate, amigo. Segundo mensaje. Hola, cariño. Soy Bijou. Mira, amor. Voy a tener que posponer nuestros planes. He hablado con el hombre del cirujo y con su novia. Y les he contado prácticamente todo. Quiero estar contigo, Wolfie. Pero el asesinato de Henry, ya sabes. El caso es que no puedo irme hasta que su nombre quede limpio. Me siento tan culpable, cariño. No. ¿Crees que sabía lo nuestro? Ten cuidado con ese ruso, amor mío. Bon voyage, mi amor. A bientôt. No hay más mensajes. Vaya. Así que Bijou estaba al corriente de todo. Por lo menos al final le fue fiel a Henry. ¿Y si el hombre de Medovsky llegó primero? ¿Y si el hombre de Medovsky sigue aquí? Ya había escuchado el contestador. Era un cuadro precioso. Yo no intentaría limpiar nada en este fregadero. No creo que tengas que hacerlo. Aparte de unas tuberías viejas, el armario estaba vacío. Esto es una auténtica obra maestra. ¿Querás decir una obra maestra falsa? ¡Qué raro! Oye, Nico, ven a ver esto. Este cuadro tiene algo que me resulta familiar. Es el trácero de una mujer, George. Ya lo sé, pero lo reconozco. ¿Sabes qué? Creo que es Bijou. No quiero que me expliques cómo sabes eso, George. ¿Y no dijo que el cuadro estaba detrás de su trácero? Exacto. Así que a lo mejor... Maldita sea, está clavado a la pared. ¡La maledicío! ¡La hemos encontrado! ¡Increíble! ¿Estás seguro de que es el auténtico? Bueno, no soy un experto, pero tiene que serlo. Mira, en el centro. Es la misma cara que Hobbes dibujó en su boceto. Y el mismo símbolo marcado en la frente. Debió de sacarla a la luz cuando limpiaba el cuadro. Pero, ¿por qué pintarían un árbol encima? Como dijo Simeón, secretos gnósticos ocultos. Tenemos el cuadro, Nico, pero aquí tiene que haber más por descubrir. Tienes razón. Cuando se involucre la policía, no tendremos otra oportunidad. El padre Simeón había dicho que la maledicío era un mapa. Era el mapa más raro que había visto. Era una torre de almas atormentadas. Parecían los condenados. En las nubes, una figura con barba observaba el paisaje. En las nubes, una figura con barba observaba el paisaje. El orbe en la mano del anciano brillaba con una luz verde. Parecía que el sacerdote tenía un candado en la boca. Señalaba el círculo que tenía debajo. Dentro del círculo había una torre. ¿Tal vez indicaba un lugar? Un gran uroboros dominaba el centro del cuadro. Antes de ser asesinado, Simeón dijo que el árbol dentro del uroboros representaba conocimiento gnóstico oculto. Y aquí estaba. Una imagen totalmente nueva dentro de la serpiente. Hobbes la había sacado a la luz. Pero ahora estaba muerto. Un rostro lleno de cicatrices me miraba desde el interior del uroboros. Hobbes debió de sacar la imagen a la luz cuando restauraba el cuadro. Pero, ¿qué significaba? ¿Y qué relación tenía con la tábula veritatis? En la frente del hombre había un símbolo. Simeón aseguraba que era el símbolo de la tábula veritatis. Dentro del círculo había varias casas. Era una ciudad o un pueblo. Dentro del círculo se veía la puerta de un castillo. No sabía qué significaba. Dentro del círculo había lo que parecía un pueblo próspero. Una figura etérea surgía de las nubes. La figura juvenil sostenía un orbe brillante azul. Era una especie de pirámide humana medieval. Era la figura de un sacerdote, pero con cabeza de perro. La figura señalaba un círculo sobre él. Dentro del círculo había lo que parecía un pueblo próspero. El sofá era una piltrafa. Las sandalias de Hobbes estaban en el suelo. ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¿Niko? ¡Oh, Dios! ¡Hobbes! ¿Está... ¿Muerto? Eso parece. Pobre hombre. Lo han estrangulado. Y si Simeon tenía razón. Parece que todo el que se acerca al cuadro muere. El cuadro no lo mató, George. Todo esto es por dinero. Quien haya hecho esto es un profesional. Debemos tener cuidado. Los mentolados de un muerto no estaba prohibido quedármelos. No tienes vergüenza, George. Unos mentolados sin azúcar. Hobbes había sido estrangulado. El mecanismo abría y cerraba la claraboya. Parecía corroído. La claraboya tenía goteras. Hobbes usaba el cubo para recoger el agua. La claraboya estaba ligeramente entornada. Este es muy raro. Es abstracto, George. Ya lo sabía. Nico, ven a ver esto. Parece que Hobbes ha estado ocupado. Un mapa de Cataluña, bocetos y notas sobre el cuadro. ¿Es que Hobbes buscaba esa tabula veritatis? Creo que Hobbes era mucho más listo de lo que parecía. Parece un boceto de una figura de la Malediccio. Supongo que Hobbes buscaba pistas. Una fotografía de una especie de pirámide humana. ¿Es un artículo sobre un... ¿Castel catalán? Creo que en catalán significa... ...castillo catalán. Hobbes lo ha relacionado con este boceto de la pirámide humana del cuadro. Otro Euróboros. Parece que Hobbes había dividido el cuadro para buscar pistas. Aquí tiene que haber algo que nos indique dónde está la tabla. Bueno, esta es la pirámide humana del cuadro. Mira, Hobbes ha vuelto a subrayar Castel. Y ha conectado los dos. Así que esta pirámide podría ser un castel. Esa parte del cuadro me resultaba familiar. A Marqués también le interesaba este boceto. Escribió por encima. Debe de ser importante. Es la torre humana del cuadro. Escalofriante. Castel de Monzón. La ciudad de Lleida. Castel de Balaguer. La ciudad de Trempe. Castel de Gurb. Castel d'Albasora. ¿Qué buscaría Hobbes en un mapa de Cataluña? Castel d'Alsanz. Creo que Sanz significa santos. Es lo que Marqués escribió en la fotografía. Entonces Castel d'Alsanz sería Torre de Santos. Como en el cuadro. Esta debe de ser la pista. Échale un vistazo a esto. Alguien ha cortado un cuadro para sacarlo del marco a toda prisa. El trozo de lienzo que queda alrededor del marco parece de la maledicío. Si nosotros tenemos el original... Quien mató a Hobbes se ha llevado una falsificación. Supongo que con esto concluye la investigación, George. Sí. Debería bastar para quitarme a Navette de encima. Al final todo fue por dinero. Y avaricia. Medovsky quería vender el cuadro y también cobrar el dinero del seguro. Y le daba igual llevarse a cualquiera por delante. ¿Y ahora qué? ¿Se lo entregamos todo a la policía? Supongo. Con lo que hemos descubierto, Langham no tendrá problemas para arrestar a Medovsky en España. Pero me pregunto qué indica ese mapa secreto. ¿Sigues creyendo que los malvados gnósticos están detrás de todo? No lo sé. Pero todavía hay preguntas en el aire. ¿Por ejemplo? ¿Qué significan los símbolos del cuadro? ¿Qué pretendía Marqués? ¿Por qué la señal de la Tábula Veritatis estaba oculta bajo capas de pintura? ¿Y por qué está el edificio en llamas? ¿Y por qué? ¿Llamas? ¿Has dicho llamas? ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Tenemos que salir de aquí! No, necesitaba intentar otra cosa. La claraboya está... Eso no funcionaría. El viejo mecanismo de la claraboya estaba corroído. Era un cubo para las... Era un par de... Eso no funcionaría. No estaba dispuesto a desperdiciar unos buenos mentolabos. No, necesitaba intentar otra cosa. Até la palanca a la sábana y conseguí un gancho de sujeción medio decente. La ventana no estaba lo bastante abierta para pasar el gancho y el cable. Necesitaba encontrar el modo de abrirla más. Eso no tendría ni pies ni cabeza. Até la manta a la palanca para hacer un gancho de sujeción. La ventana no estaba lo bastante abierta para pasar el gancho y el cable. Necesitaba encontrar el gancho de sujeción medio decente. No, necesitaba encontrar el modo de abrirla más. El viejo mecanismo de la claraboya estaba corroído. Eso no funcionaría. Necesitaba una idea mejor. Ni de casualidad. Casi era buena idea. Casi. Eso no funcionaría. El viejo mecanismo de la claraboya estaba corroído. La claraboya estaba ligeramente entornada. Era un cubo para las goteras. Era un cubo para las goteras. No tenía sentido tirar los mentolados. Casi era buena idea. ¿Niko? Sí, George. ¿Alguna idea? Creo que deberíamos empezar a buscar otra salida. Y rápido. Estoy buscando. La ventana no estaba lo bastante abierta para pasar el gancho y el cable. Necesitaba encontrar el modo de abrirla más. El viejo mecanismo de la claraboya estaba corroído. Necesitaba una idea mejor. No. 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 Gracias por ver el video 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 Casi era buena idea Casi Metí los mentolados en la botella de refresco Y cerré firmemente el tapón No, necesitaba intentar otra cosa Una claraboya abierta parecía nuestro billete de salida Podríamos salir por ahí Después de ti, Nico Venga ya, saltamos de la sartén Para caer en las brasas Porque quería matarnos, Nico ¿Por qué? No tengo ni idea ¿Crees que mató a Hobbes? Eso parece Puede que también a Simeon ¿Quién es? ¿Y para quién trabajan en realidad? No lo sé Pero una cosa está clara Esto no ha terminado ¿George? ¿Oyes eso? ¡Ja, ja, ja, ja Los mejores de Londres Ahora sé amable con los bomberos Vamos a España, Nico A buscar el castel del Sanz Y la tabula de Ritatis Nico y yo habíamos creído que la aventura había terminado Pero en realidad solo acababa de empezar Nada era lo que parecía Siguiendo un rastro de corrupción y avaricia Habíamos estado con una conspiración envuelta en asesinatos Una conspiración que se remontaba a misterios más antiguos que la escritura En realidad no teníamos elección Cataluña Al pie de los Pirineos Tras un breve vuelo y un viaje en coche notablemente más largo Nico y yo llegamos a Castel del Sanz En Londres habíamos seguido el rastro de la madera Chío Habíamos empezado a desvelar sus secretos El cuadro era un mapa codificado con la ubicación de la tabula Veritatis Un antiguo artefacto que según el padre Simio podría llegar a despertar el mal Muchos habían muerto por ese cuadro Como el propio padre Debíamos encontrar la tabula antes que los asesinos Ellos no se iban a detener ante nada Ojalá hayamos llegado antes que los malos Está tranquilo Parece que no viene nadie desde hace años Seguro que en otra época Era un sitio precioso ¿Crees que la tabula estará aquí de verdad? En alguna parte Si logramos descifrar el cuadro Buah, esto parece estar desierto ¿Desierto? Lo dudo mucho ¿Has visto quién era? No, el sol me ha secatado Alguien ha llegado antes que nosotros ¿Pero quién? ¿Midovsky? ¿Langan? Eso da igual Tenemos que entrar ahí Vale Tú distráelos mientras yo intento ponerme a cubierto Ten cuidado ¿Estás de broma? Eres tú a quien van a disparar El lugar parecía destrozado y abandonado No hubiese sido muy buena idea saltar al otro lado del muro No hubiese sido muy buena idea saltar al otro lado del muro Varias partes del muro se habían caído Por sí misma la friguna no iba a engañar a nadie Un casco y un palo Siempre útil Espero que esto funcione ¿Estás preparado? ¡Qué nervios! ¡Oh no! Me había librado de recibir un tiro pero no me sentía afortunado Tenía que conseguir distraer de nuevo al tirador Esta vez estaba solo Con un fantasma del pasado que me miraba con odio El árbol era muy robusto y no podría agitarlo para tirar las manzanas Había manzanas maduras en el árbol La fuente derruida no me serviría demasiado como cobertura Los disparos provenían del interior de la casa ¡Oh vaya! Tenía la sensación de estar viviendo un déjà vu Nunca me llevé bien con las cabras Animalito bueno ¡No, no, no! Oye, eso es mío La cabra se había comido el duro trabajo de Hobbes Había un montón de manzanas sobre una sábana Estaba lejos de la cabra Las manzanas estaban magulladas Casi era buena idea Casi Vamos, cómete esto, chica La cabra no alcanzaba las manzanas El árbol era una gran cobertura contra el tirador El coche estaba lleno de agujeros de bala ¡Oh vaya! Esto te va a encantar Había distraído a la cabra Pero no iba a tardar mucho en comerse esa manzana ¡Oh vaya! ¡Hasta! ¡ searching por la cabra! ¡Hasta! ¡Hasta! Ahora la cabra tenía un montón de manzanas para comer Le lancé mi última manzana Había alejado un poco más la rueda del coche La cabra no me quitaba el ojo de encima Ni mientras comía Eso no habría funcionado Casi era buena idea, casi La cabra no me quitaba el ojo de encima Detrás del coche había una montaña de viejas botellas de coñac Había alejado un poco más la rueda del coche Eso no tendría ni pies ni cabeza No funcionaba La cabra se había girado Decidí dejarla a su aire No, necesitaba intentar otra cosa La fuente derruida no me serviría demasiado como cobertura No tenía cobertura No podía hacer llamadas La cabra no me quitaba La cabra se había girado Decidí dejarla Eso no habría funcionado No, necesitaba intentar otra cosa No, necesitaba intentar otra cosa Bueno, en aquel momento parecía buena idea No estaba bien Eso no iba No merecía la pena No merecía la pena intentar eso Eso no habría Había alejado un poco No iba a conseguir asustar al tirador con su propio reflejo No,세 no Casi era buena idea, casi La cabra se había... Le vi a Trevor una miga, le encantaba esa galleta La cabra se había girado, decidí dejarla a su aire Eso no funcionaría Mervo No merecía la pena intentar eso Las vistas eran preciosas, ojalá pudiese disfrutarlas El sol era cegador Habría cegado el tirador, tenía que darme prisa No piense que no puedo verlo, señor Como se mueva un solo centímetro, le disparo Señor, por favor, sea quien sea, no dispare No voy armado Mejor De ese modo me será más fácil dispararle Me llamo George Stobart, soy un amigo Yo no tengo amigos Bueno, eso no me sorprende Por favor, baje el arma No Márchese o disparo Tan solo quiero echar un vistazo dentro del castel No lo creo Ha venido aquí a matar al señor Marqués ¿El señor Marqués? ¿Está vivo? Pero él nos conoce No me va a engañar así como así Lárguese antes de que lo mate El señor Marqués me conoce, lo juro Reconozco una mentira en cuanto la oigo Lárguese o disparo Espere, tengo información importante Guste, vingue a mí ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Prueba a decirlo, a ver qué pasa Ah, bueno, esto... Soy George Stobart Vengo en Son de Paz Por favor, baja el arma No voy armado Sigo sin oír nada parecido a una explicación Puedo entender que el viejo salte a la mínima Pero tú pareces una mujer con mucho mundo Bien, has conseguido insultarnos a Ramón y a mí en una frase ¡Quieto! ¿Te importaría bajar eso? He tenido un día horrible ¿No te entiendes con las armas? No, ni con las cabras Tengo moratones en sitios que... Bueno, ya sabes En sitios Pues lárgate Verás, estamos buscando algo Pues ve a buscarlo en otra parte Ayudamos a un hombre llamado Marqués en París Es mi padre Era obvio que había heredado su carácter ¿Tu padre? Es amigo nuestro ¿Y por qué iba a creerte? Demuéstramelo ¿Qué tal esto? Basura Vuelve a intentarlo Tengo el medallón de tu padre Así que también robas, ¿eh? Mira esta foto Es antigua ¿Y qué? Seguimos el rastro de su cuadro La Maledicío Mira ¿Dónde lo has encontrado? En Londres Vale Será mejor que vengas conmigo Pero nada de tonterías, ¿estamos? Vaya Hablas igual que mi amiga Nico Nico ¿Qué tal todo, Ramón? ¿Quién anda ahí? Un estadounidense, loco Tranquilo Eva se ocupará de él Papá Esta gente quiere hablar contigo Eva Acordamos disparar a los intrusos Nada más verlos ¿Ustedes? ¿Cómo me han encontrado? No ha sido fácil, señor Creíamos que había muerto Se equivocaron Parece que te han traído algo, papá Puede ser Por fin La Maledicío Maledicío Señor Marqués Parece que la Maledicío Vuelve a ocupar el lugar que le corresponde Pues sí Toda la vida esperando este momento Pero... ¿Algo interesante? El cuadro tiene algo diferente La cara que hay en medio La que tiene el símbolo de la Tábula Veritatis ¿Cómo puedes saber lo de la Tábula? Lo contó un cura Dijo que era obra del diablo Bah, curas Todos ellos son unos mentirosos ¿En serio? Este cura dijo que la Tábula era un instrumento para despertar el mal Idiota ¿Quién querría despertar el mal? Pero quiere encontrar la Tábula, ¿no? Sí Porque es un tesoro gnóstico Es especial Y mi deber es mantenerla a salvo Estaba seguro de que Marqués no me estaba diciendo toda la verdad ¿Y ahora? Debo descifrar el cuadro Y encontrar la Tábula Antes de morir Mi madre me dijo que al volver a colgar el cuadro aquí Su significado sería evidente Y así se revelaría el camino hacia la Tábula ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde está la Tábula? No lo sé La sala ha cambiado ¿Había algo diferente en la habitación entonces? No Sí No lo sé Tiene que ayudarme Pero, ¿cómo? No soy gnóstico Señor Debe hacerlo Porque los rusos vendrán pronto ¿Sabe lo del Castel d'Alsans? Me temo, señor Que en París Le desvelé demasiado a su compañero Ah Bueno Entonces será mejor que resolvamos esto Y rápido Iré a vigilar Dispara a todo lo que se mueva Vale, Nico ¿Y ahora qué? Intenta descubrir Por qué el cuatro tiene que estar en esta sala Iré a ver si Eva sabe algo Creía que Marqués tenía las respuestas Aunque no lo supiese ¿Qué? ¡No! ¡Va! ¡Oh! Gracias.